La presentación de los nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía Agradecer la asistencia de nuestros parlamentarios jienenses Ángela Hidalgo, que hoy juega en casa Y del amigo Erick Domínguez, nuestro parlamentario andaluz Él nació en Guarromán, o es de Guarromán Y bueno, nos acompaña hoy para presentar los presupuestos de la Junta de Andalucía Que en menos de, en apenas 10 meses Son los segundos presupuestos que hace este nuevo gobierno del cambio Son unos presupuestos que vienen, una vez más, como agua de mayo para Andalucía Y como no, para Linares Unos presupuestos que no olvidan a Linares Y que, para gracia de estos linarenses Para gracia de los jienenses y para gracia de los andaluces Son los segundos presupuestos sociales Que tiene, que tiene desde la democracia nuestra comunidad autónoma No me quiero extender mucho más Simplemente decirles que el próximo 10 de noviembre Los españoles vuelven a tener la oportunidad de apostar por esto De apostar por la prosperidad Y de poner fin a este parón gubernativo que estamos sufriendo en España A causa del bloqueo que tiene ocasionado el Partido Socialista Hoy presentamos aquí unos presupuestos con marca popular Unos presupuestos que vienen bien para los andaluces Y que si España quiere, se podrán aplicar también Al beneficio y a los intereses de los españoles Sin más, le doy la palabra a mi compañera, querida compañera Ángela Hidalgo Que os va a contar de primera mano Cuáles son las principales características de estos presupuestos Muchas gracias Trabajamos sin descanso, con rigor y con seriedad Con diálogo, con consenso Y además, anteponiendo siempre los intereses de todos los andaluces Por encima de cualquier otro tipo de interés Y digo que trabajamos sin descanso Porque no son los segundos Acabo de recordar que estos son los terceros presupuestos Que desde la Junta de Andalucía Elabora el nuevo gobierno liderado por el Partido Popular Prorrogamos los presupuestos del 2018 Hay que elaborar una serie de documentos y trámites Y se hizo Hemos elaborado y se aprobaron los presupuestos del 2019 Y hoy estamos hablando de la presentación de los presupuestos del 2020 En menos de diez meses, tres presupuestos Somos, en este sentido, pioneros y batimos récord histórico Digo que trabajamos con rigor y seriedad Porque presentamos en este presupuesto unas cuentas equilibradas Tan equilibradas que presentan por primera vez déficit cero Y además son unas cuentas que nos van a permitir Continuar con algo esencial e importante Para la administración autonómica Para la Junta de Andalucía y el nuevo gobierno Y es que conseguimos, el año pasado Según la última liquidación Ser la comunidad autónoma mejor pagadora de toda España Hemos reducido el periodo medio de pago a proveedores En un plazo inferior a 20 días Creo, si no me equivoco, que son exactamente 16 días El plazo o el tiempo que tarda el nuevo gobierno de Andalucía En pagar a sus proveedores ¿Quién se lo iba a decir a esos autónomos, pequeños, medianos y grandes empresas Que se las veían negras para cobrar? En fin, son también unos presupuestos que están hechos con diálogo y con consenso Los presentamos, iniciamos su trámite de aprobación Y queremos, no queremos que sea el presupuesto del Partido Popular y del Ciudadano Queremos que cada una de las formaciones políticas hagan sus aportaciones Tanto Adelante Andalucía como el Partido Socialista y el grupo parlamentario Vox Estamos abiertos, como hicimos el año pasado, a todas las aportaciones y enmiendas Por el contrario, el Partido Socialista durante más de 40 años de gobierno No nos admitió al Partido Popular ni una sola enmienda a cada uno de los presupuestos Y por último, digo también que son unos presupuestos que anteponen los intereses de los andaluces A cualquier otro No hacemos como la señora Díaz o como el señor Sánchez Que anteponen sus intereses electoralistas y partidistas Y convocan y adelantan elecciones o llegan a acuerdos O hacen paripé o hacen teatro como si llegaran a acuerdos Pero luego no los logran Para convocar elecciones porque la encuesta que se cocinan, que cocinan Le dan resultados favorables No hacemos eso A nosotros, al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía No le importan los intereses partidistas ni electoralistas Todo lo contrario Hemos sembrado, hemos iniciado ese camino Que durante el año 2019 ha hecho Que los empresarios, que los andaluces Que estos sectores productivos lleguen a Andalucía y confíen en nosotros Esa mayor credibilidad que hemos ganado en nuestros sectores productivos Queremos que continúe en el 2020 Y por eso es necesario hacer unos presupuestos cuanto antes mejor Presentan unas cuentas, como he dicho antes, equilibradas Con un total que contempla de 38.540 millones de euros Crece con respecto al ejercicio presupuestario anterior un 5,4% Pero como novedad hemos de decir que en esta ocasión Son los presupuestos más sociales de la historia de Andalucía Porque de ese total de cerca de 38.000, cerca de 40.000 millones de euros Más de la mitad, más de la mitad, el 56% Se dedican a políticas de bienestar social A sanidad, 11.000 millones de euros A educación, 6.800 millones de euros Y a políticas sociales, algo más de 2.000 millones de euros Como he dicho antes, batimos todos los récords Pero también por primera vez en la lucha contra el cambio climático Y estos son también los presupuestos Me atrevo a decir y a calificarlos Como los presupuestos más verdes de la historia de Andalucía Estamos trabajando duramente Desde el Gobierno se está trabajando En conseguir un importante, un pacto Un pacto por el agua tan necesario en Andalucía Hemos conseguido tener nuestra propia marca verde Nuestro sello verde, que va a distinguir todas las actuaciones que se desarrollen O se ejecuten desde cada consejería Con un distintivo, con una marca especial A la que vamos a llamar, o la que llamamos Ya lo estamos haciendo el sello verde Y una importante infraestructura en agricultura Se está haciendo un esfuerzo inversor Porque qué mejor política medioambiental Que depurar las aguas residuales En Andalucía, y en especial en Jaén Nos hemos encontrado con un gran déficit en este tipo de infraestructuras Y ya lo hicimos el año pasado Un fuerte esfuerzo inversor Pero este año ese esfuerzo se va a repetir Centrándonos ya en Jaén Y en lo que a Linares se refiere Presenta, somos por segunda vez La provincia más beneficiada de los presupuestos andaluces En esta ocasión son 155 los millones de euros Que se van a invertir en toda la provincia de Jaén Lo que supone una media por habitante De 243 euros por habitante en este año En este ejercicio presupuestario Nos volvemos a colocar en este caso Y por segunda vez en la historia La primera vez fue el año pasado También un gobierno liderado por el Partido Popular La primera provincia de Andalucía Que va a recibir mayor inversión Para Jaén, para la provincia de Jaén Contemplamos, puede resultar contradictorio Contemplamos viejas y reivindicaciones Y gloriosas reivindicaciones históricas Que durante 37 años Tanto el Partido Popular Como el Partido Socialista Exigíamos y reivindicamos Y el Partido Socialista Las contemplaba en sus presupuestos Pero nunca las cumplía Y mire usted por dónde Llega este nuevo gobierno Y se cumple Y se inician Esas reivindicaciones históricas Estamos hablando del Conservatorio Superior de Música En este ejercicio presupuestario Se empieza ya a ejecutar Ya está incluso Licitado y adjudicado La empresa que va a realizar la obra Y se contemplan 6 millones y medio de euros Para la ejecución de la obra La ciudad sanitaria Como sabéis Ya está el emplazamiento Y está todo preparado Para dar el pistoletazo De salida A esa dispersión Que vamos a conseguir evitar Esa dispersión De distintas infraestructuras hospitalarias Por un importe total De 1.700.000 euros Lo mismo sucede Con la Ciudad de la Justicia Vamos a conseguir también Que la dispersión De todas las sedes judiciales De la provincia De la provincia No, de la capital de Jaén En este caso Se aunan en un único espacio Y vamos a iniciar Esos trámites Que son lógicamente necesarios Con los estudios de viabilidad Informes de impacto medioambiental Con todo lo que resulta necesario Para finalmente Ver cumplido Ese sueño Que es de justicia Para los jieneses Hablando de justicia Nuestra ciudad de la justicia Otra reivindicación El tranvía El tranvía de Jaén Que por fin Hemos conseguido Desde el gobierno Del consenso Que lo he dicho antes Sentarnos a tres bandas Y lograr un acuerdo Con el ayuntamiento de Jaén Y ponerlo en marcha Este gobierno Va a asumir El 75% Del importe total Que supone Ponerlo en marcha Con una cuantía De 800.000 euros Y pasamos a Linares En Linares Otra reivindicación Histórica El ramal Linares Badoyam Se hizo una primera fase El año pasado Se inició Se licitó Se adjudicó Y se ha iniciado Esa segunda fase Que va a suponer La parte definitiva La última fase Que se contempla Con un importe De 5,2 millones de euros Esta última Tercera y última fase Del ramal Linares Badoyano Va a suponer La final conexión Desde el parque Empresarial de Santana Con la red nacional Ferroviaria Para el nuevo gobierno De la Junta de Andalucía Y en especial Y de forma personal Muy personal A nuestro presidente A Juanma Moreno Os recuerdo Una Juanma Moreno 13 Susana Cero Seguimos Igual Juanma Moreno Ha visitado En apenas dos años Linares En 13 ocasiones Susana Díaz Cero Y por eso Porque muestra Una especial sensibilidad Hacia la provincia de Jaén Pero hacia Linares Aún más Aún más Apuesta Por esa infraestructura Apuesta Por el ramal Linares Badoyano Porque es esencial Es prioritario Esa infraestructura Para conseguir Que el parque Empresarial Santana Sea por fin También Una realidad El parque Empresarial Que ya sabéis Hoy como está Acoge a pocas A pocas empresas Pero desde el nuevo gobierno Estamos trabajando Duro Muy duro Os lo puedo decir Con toda Con total sinceridad Para hacer De ese parque El día de mañana Ojalá sea en breve Pero muchas veces Pues desde No nos comprometemos A vender No queremos vender humo No queremos Sentar falsas expectativas Ni que las ilusiones De Linares Porque lo entendemos Que es un pueblo Sumamente harto ya Sumamente harto Porque durante 40 años Ha estado abandonado Y dejado de la mano De Dios En este caso De la mano Del gobierno central Y del gobierno De la Junta de Andalucía Durante 40 años Pero este nuevo gobierno Se está preocupando Este nuevo gobierno Va a terminar Esa infraestructura Que es esencial Y prioritaria Como es el ramal Linares-Badollano Para que permita Su conexión Con el parque empresarial Y que de esta forma Podamos relanzar Y ser un revulsivo Y una atracción Para empresas De todas No solo de España Sino a nivel internacional Y estamos trabajando En ello Otra inversión importante He hablado antes De las estaciones Depuradoras de agua Para la ciudad De Linares Para en este caso Para la estación De Linares-Baeza Por fin Recogen Y una reivindicación También en este caso Histórica Durante más de 10 años Está el espacio disponible Está el suelo disponible Y la Junta de Andalucía No ha hecho Nada en absoluto Por este pequeño Núcleo poblacional De más de 1500 habitantes Que lógicamente Se merece No Es que es una necesidad Es que es de justicia Es que es de equidad Es que es de pura lógica Que cuenten Con su propia estación Depuradora de aguas residuales Y en estos presupuestos Se contemplan Para la provincia de Jaén Entre ellos Incluido La estación depuradora De Linares-Baeza Un importe De 27 millones de euros Yo por mi parte En lo que se refiere A las inversiones De Linares Me gustaría Ceder la palabra A mi compañero Erick Que es experto Entre otras muchas cosas En empleo Y en economía Y quiero que hablen también De eso De empleo y de economía Y sobre todo Relacionado con Linares Porque es un objetivo Es nuestro objetivo uno Y objetivo prioritario Para el gobierno De la Junta de Andalucía Un creación De empleo De calidad Y creación de empleo En la provincia de Jaén Y creación de empleo En la ciudad de Linares Sí, vale Yo te lo explico Todo banco Tiene cuatro patas En este caso La primera pata Es Bruselas La segunda pata Es la administración El gobierno central La tercera pata Es la administración autonómica Y la cuarta Es el ayuntamiento Respectivo En este caso Linares-Jaén Mejivas El ayuntamiento De cada Aquí falta una pata esencial No podemos organizar Ni poner en marcha Una IT De forma global Y genérica Sí podemos Ir anticipando Actuaciones Que luego se acogerán Y se englobarán Dentro de esa IT Pero mínimamente Lo que no podemos Es hacer Una actuación De sopetón Para hablarlo Para que lo entendamos todo Hasta que no haya un gobierno Que aporte sus 223 millones de euros Que eso es lo que tiene que aportar Nuestra disponibilidad Está ahí En cada ejercicio De hecho Se contemplan Y si es necesario Llegar El mes que viene Un gobierno central Y pusiera Sobre la mesa Sus 222 No se preocupen Que el gobierno De Andalucía Pondría Sobre la mesa De una sola vez De una atacada A los 200 y pico millones Pero hay inversiones Pero hay inversiones previstas Dentro de las partidas Provincializadas Creo que está Alrededor de los Dos millones de euros Pero me puede No solo cástulo Sino el Museo Íbero O sea Distintas actuaciones En materia De infraestructuras Que suponen Patrimonio Histórico Dentro del área De cultura Claro ¿Entiendo que sí? Entiendo que sí Pero no aparece Con nombre y apellido Porque está En una partida Provincializada Del área de cultura Aparecen yacimientos Arqueológicos Tampoco hay tanto En la provincia de Jaén Se entiende que está ahí Un par de cositas A la señora Ferri Y al señor López A la señora Ferri Decirle en primer lugar Que es una crack Una tremenda crack Que la envidio La envidio de forma sana Porque yo no sé Cómo puede ser posible Que se presenten Unos presupuestos Un viernes Por la mañana Y que apenas Cinco minutos después Salga corriendo Salga volando Hacer una valoración De los presupuestos Que me diga a mí La señora Ferri Será súper dotada O es una tremenda crack Como he dicho antes Cómo puede estudiar Y valorar En apenas dos o tres horas De intervalo de tiempo Que hubo entre la presentación De los presupuestos Y lo que tardó ella En correr En dar una rueda de prensa Pero luego cuando leí Y releí Su intervención Lo tuve claro Es que ni miró Los presupuestos Ni estudia Ni trabaja Es además una nini Ni estudia Ni trabaja Ni los leyó No dio Ni un solo argumento Ni una sola Cifra No dijo Nada de nada Con enjundia Se limitó A repetir El discursito Que la vieja escuela Socialista Le enseñó A la señora Ferri Hace 37 años Yo le aconsejo Señora Ferri Pues que deje Esa práctica Esa práctica De la vieja escuela Caduca Y trasnochada Y haga el nuevo estilo De política Que se hace ahora Como estamos dando Claro ejemplo de ello Desde el nuevo gobierno Diálogo Consenso Debate Razonamiento Y argumentos Es más Se atrevió usted También decir Y el señor López También en alguna De sus brillantes intervenciones Se atrevieron a decir Que este O a vaticinar Porque son también brujos Son como Son como Adivinan el futuro Y ya nos dicen Que es que este nuevo gobierno No va a hacer Ni un solo kilómetro De carretera Ahora le voy a demostrar Los kilómetros de carretera Señora Ferri Que si se molestara En mirar Y estudiar Los presupuestos Del 2019 Y del 2020 Lo podría saber Pero como no se los mira Ni los lee Le puedo decir Que entre el año 2019 Y el 2020 En primer lugar Ejecutándose Ya En menos de 10 meses La A311 Kilómetros Punto kilómetros 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 13,5 A 20,2 Cerca más de 15 kilómetros Que se están ejecutando ya Y se están haciendo Otras dos vías En las que se está trabajando Para la eliminación De puntos conflictivos De puntos negros La A301 Y la A6050 Con un presupuesto total De 600.000 euros Se encuentran En lo que se llama Banco de proyectos O sea Pendiente de elaboración Y de ultimar Los correspondientes estudios En su caso De iniciarlos La A318 Con dos tramos En Martos y Alcaudete Además aparecen los presupuestos Si usted se lo hubiera estudiado Pues lo vería La A6.000 Que va a suponer Una gran mejora En el tramo Que une Mejíbar Con Villagordo La A311 La A311 Jaén con Andújar La A306 Torredón Jimeno El Carpio Y la conexión de Baeza Con la autovía del Olivar Y con la A32 Que es Linares Salvacete Esto En el año 2019 Y en el año 2020 Señora Ferri Señor López Hagan ustedes Sus deberes Antes de hablar Estudien Lean Y si encuentran algo mejor Pues díganlo Pero no hablen Por hablar Bien Como decía mi compañera Ángela Es cierto Son los presupuestos Más sociales También los presupuestos De la cuadratura Del círculo En cuanto a las cuentas Se refieren Pero también es verdad Que son los presupuestos Del crecimiento De la estabilidad Y de la certidumbre ¿Por qué? Pues porque cuando uno Habla de credibilidad Habla de certidumbre Y habla de estabilidad Tiene que hablar De las cuentas públicas Ya lo ha dicho Mi compañera Ángela Hidalgo La primera vez Que estos presupuestos Traen Primero Se aprueban en tiempo y forma Se traen a aprobación A tiempo y forma Y segundo Se traen con un déficit cero Es decir Estamos hablando De estabilidad presupuestaria Y estamos hablando De cumplimiento De regla del gasto ¿Y esto qué quiere decir? En palabras menos técnicas Pues que es el caldo De cultivo perfecto Para seguir aumentando La inversión De nuestra tierra Seguir aumentando El crecimiento De nuestra tierra Y por supuesto Esa inversión Y ese crecimiento Lleva aparejado Lo más importante Que es el empleo En ello me quiero detener Porque claro Si hablamos De que hemos llegado Al déficit cero No podemos decirlo Oye pues esto Lo han hecho esto sin más Pues no señor Resulta que Las cuentas que nos arrojaba El Partido Socialista En su último ejercicio Que fue en el 2018 Nos dejaban más De 800 millones De euros de déficit Esto es endeudar A nuestros hijos De nuestra tierra Y así es muy complicado Decirle a un empresario Que aquí va a encontrar Estabilidad Que aquí va a encontrar Abrigo Y que aquí va a encontrar Una tierra donde invertir Ponemos medidas concretas Encima de la mesa Tenemos un plan De empleo industrial De más de 200 millones De más de 200 millones de euros Esto es un plan Muy ambicioso Es conocido por todos ustedes Que todo el sector industrial Ancla población al territorio Y tiene un mayor número De empleo indefinido De empleo estable Que de empleo temporal Lo cual Pues está necesitado En nuestra tierra Con este parece ser Que más endémico Y estructural Que tiene nuestro mercado laboral Formación ¿Qué le ha pasado A los gobiernos De la Junta de Andalucía Del anterior ejecutivo Del Partido Socialista Con la formación? Pues mire usted La formación acababa En sitios Pues de dudosa ética Pues como eran Prostíbulos Y como eran otra serie De cuestiones Y ese dinero al final Se va a acabar dirimiendo En comisiones de investigación Y en casos Que estamos viendo Todos los días En medios de comunicación Como la FAFE La formación, etcétera Pues esto se acaba Se acaba Pasamos de 2018 De 8 millones de euros De inversión en formación A 80 millones de euros En 2020 Como ustedes verán Es una cantidad notable Si hablamos de formación Y nos centramos En la parte local Pues todos sabemos El centro de formación De Linares Más conocido como PPO Pues va a haber Una apuesta fundamental Firme y decidida Del gobierno de Juanma Moreno Por Linares En este sentido Todo el mundo sabe Cómo está El mercado laboral Local en Linares Superamos el 30% De desempleo Es una situación dramática Y desde luego Lo que no podemos permitirnos Es la baja cualificación O que si una empresa Demanda empleo De un tipo cualificado Concreto No podamos suministrar Esa formación Para el empleo A esos parados Que tanto lo necesitan Bien, pues 300.000 euros Lo anuncio aquí De inversión Para esa PPO Para esa rehabilitación Y adecuación De ese edificio Que desde luego La imagen que está dando Es prácticamente Ahora es de abandono Y lugar que está Prácticamente cerrado Y de abandono Pues hay que darle Totalmente la vuelta A la tortilla Y que sea dinámico Ágil Y útil Que es para lo que Entre otras cosas Se creó ese centro ¿Verdad? Y luego Para la provincia de Jaén En concreto Van 2 millones de euros Dentro de ese monto total Que les he hablado De formación 2 millones de euros Para la provincia De los cuales Buena parte Buena parte Van a ir destinados A esta PPO Para que los parados De Linares Puedan beneficiarse Puedan acceder a sus cursos Cualificarse Y tener mayor ventaja A la hora de acceder A un puesto de trabajo Que tan necesitados estamos Y luego hay otro plan Que me gustaría destacar Dentro de la ambición Que tiene este Gobierno Por apostar Por la creación De empleo Y la sostenibilidad Del mismo Y es la economía social La economía social Es una apuesta firme Y decidida En este gobierno De Juanma Moreno Por Andalucía Jaén Y también por Linares Va un plan Dentro de la consejería De empleo Para Andalucía Que entre el apoyo El incentivo Y los recursos Que se destinan A este colectivo Va una dotación total De 10,5 millones De euros Para economía social Quiero recordarles Lo que es la economía social La economía social La componen Los centros especiales De empleo 70% Al menos de la plantilla De estos trabajadores Han de tener Algún tipo de Discapacidad reconocida Por tanto Un colectivo Que lo tiene Difícil Que tiene Más dificultades Para acceder Al mercado laboral A través de los Centros especiales De empleo Les vamos a poder ayudar También las sociedades Limitadas laborales Todo el mundo sabe Que son pymes Que realmente vertebran Y generan El tejido empresarial De los territorios Y las cooperativas No tengo que explicarles Lo que son las cooperativas Para una provincia Como la nuestra ¿Verdad? Desde las agrarias Las cooperativas de vivienda Y las cooperativas de inversión Con el bien que hacen Este tipo de Entes Al tejido De los emprendedores En nuestra tierra Pues 10,5 millones De euros La economía social En nuestra tierra Da 82.000 empleos Es el 10% Del PIB De nuestra tierra Y crea Mayor empleo estable Que temporal Y además Tiene un empleo Muy igualitario Porque está El mismo número De hombres Que de mujeres Empleados Por tanto Es sin duda Una cuestión Sumamente importante En la que este gobierno Ha puesto el ojo Y ha puesto Las ganas de trabajar También les quería hablar Del tema del emprendimiento Y del trabajo autónomo Porque sabéis Que es otra bandera Que este gobierno Ha tomado en su mano Y no va a querer soltar Más de 40 millones De euros De apoyo A todas las medidas De monto total Entre todas las medidas De incentivo y apoyo Al empleo autónomo Y en especial Quiero destacar Los más de 13 millones De euros Para el segundo año De tarifa plana Para los autónomos Y emprendedores Que como todos ustedes saben Estaría en el segundo año En 60 euros La ordinaria Y en 30 euros Para jóvenes emprendedores Menores de 30 años Y mujeres del ámbito rural Anclamos territorio Combatimos una medida Para combatir también La despoblación Y sin duda alguna Para impulsar A todas estas personas Que sin duda alguna Bueno Antes han tenido que buscar Otros lugares donde invertir Porque no se lo ponían fácil Pues a Fórmula Roja A los autónomos A Fórmula Roja A los emprendedores Para que si tienen una idea De inversión Una startup Puedan montarla aquí Todo nuestro apoyo para ellos Y por tanto Pues a este gobierno Lo van a encontrar siempre Pues de aliado De su parte Y bueno Ya por Por terminar En cuanto a lo que se refiere Economía y Empleo Destacarles Que este gobierno Está poniendo todas las medidas Encima de la mesa Para que situaciones Como el Brexit O las guerras comerciales El impacto Que tenga nuestra tierra Quede disminuido Porque bueno Hay toda una medida De batería De batería de iniciativas Que ustedes saben Que el consejero de presidencia Ha puesto encima de la mesa Pero que algunas de ellas Ya están puestas en economía Y empleo Por ejemplo Hemos aumentado La inversión Y los yacimientos de inversión En otras tierras Saben ustedes Que no hace tanto Salió en prensa Que en lo que va de año Las inversiones Con Marruecos Habían crecido Más de un 9% Bien Está claro Que si lideramos Las inversiones No solo en Europa Y en España Y si convergemos Con España y Europa Sino que buscamos Nuevos yacimientos de inversión Está claro Que vamos a ponérselo Muy difícil A estos impactos externos Que nos van a venir Dados como el Brexit